Por las hermanas de Silvia, Salastro, Elisa Segura, Cervantes, por mis hermanos y hermanas de sus cumpleaños. Del libro del profeta Zacarías. Esto dice el Señor. Aléjate sobremanera, hija de Sion, dáditos de cúbilo, hija de Jerusalén. Mirá tu rey querido a ti, justo y victorioso, humilde y montado en un frito. Él hará desaparecer de la tierra de Efraín, los carros de guerra, y de Jerusalén, los caballos de comparte. Romperá el acto del guerrero y anunciará la paz a las naciones. Su poder se extenderá del mar a mar y desde el gran río hasta los últimos rincones de la tierra. Palabras de Dios.